La Biblia de la Biblia 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 Ya empecé Gracias a empezar a bailar Break en 1984 Cuando llegó el Hip Hop por primera vez a España Bueno, a Europa Me dio a los de los 80 Y gracias al Break conocí el resto de los elementos y el graffiti en concreto me tocó fuerte en 1986, yo tenía 15 años. Yo empecé ahí. Y bueno, desde entonces me he puesto mucho empeño. ¿Por qué uno empieza a pintar? Es algo que es difícil de contestar. Hay los porqués, las circunstancias, que a mí me llamó mucho la atención el hip hop al completo, todos sus elementos. Y el graffiti es uno de sus elementos. Yo practico todos los elementos del hip hop, más o menos. Y el graffiti fue uno de los principales durante muchos años. Incluso fue con lo que me empecé a ganar la vida cuando pasé de adolescente a adulto. A nivel personal, ¿por qué pinto graffiti? Es difícil de contestar. Es como preguntar por qué me gustan las chicas de una manera o uno de otra. Es algo que con el tiempo he analizado y sé que es algo que me hace sentir libre. Porque es una de esas cosas que tiene muchas normas, pero que uno está para cambiarlas constantemente. Y cuando las cambias, das un paso adelante y te conoces tú como persona. Pero yo creo que esto mismo que digo lo puede decir un deportista, por ejemplo, sobre por qué hace deporte o un arquitecto de por qué hace arquitectura. Yo normalmente pinto el graffiti en lo que se conoce como el puro estado del graffiti, que es el desarrollo del nombre, de las letras. Es una parte más de diseño que de pintura. Tiene una función, desarrollarlas y yo me he orientado hacia lo que originalmente fue el graffiti y el desarrollo original de los años 70 en Nueva York, en el Metro. No significa que es lo que haya hecho siempre. Yo hace unos años intentaba hacer otras partes, otros elementos, los personajes, me interesaban otras cosas los efectos. Pero con el tiempo me he dado cuenta que lo que realmente me gustó del graffiti en sus inicios fue el tag, escribir el nombre y desarrollarlo a partir de ahí y hacerlo mejor y mejor cada vez. Y tratar de transmitir, mediante las formas de las letras, sentimientos o efectos. Entonces, lo que pinto son letras y el estilo que me define más hoy en día es el wild style orientado un poco hacia el estilo original de Nueva York. El graffiti evoluciona con la gente porque forma parte de ese proceso creativo de la gente joven que intenta cambiar cosas. Creo que el graffiti es un compañero de la ciudad y se nota en su evolución, se nota en la evolución del lugar. Es curioso ver como países o ciudades tienen estilos diferentes de graffiti así como son diferentes las personas que viven ahí. Manera de entender el graffiti, manera de entender la vida. Me encanta que el graffiti tenga tantas ramas y haya tantas maneras de considerarlo. Es decir, hay un punto en que yo a veces dudo si lo que estoy viendo es graffiti, pero es indudable que el origen es el mismo. Pero llega un momento en que ya está tan desvirtuado y tan evolucionado hacia una dirección que dices, hostia, esto se le puede llamar graffiti y ya le llamamos de otra manera. Y ahí es cuando nacieron los términos como street art y cosas así que no acababan de... para incluir esas cosas que no acababan de cuajar con lo que es el verdadero graffiti. Para mí el graffiti es un simbolo de libertad personal, ¿no? Entonces el trabajo es una especie de limitación que se pone a eso. Entonces solo lo hago cuando los proyectos en los que trabajo tienen algo que ver conmigo o conmigo personalmente. Entonces en este caso el proyecto de Sends me gusta porque me gustan las personas. Es que no hay otra, ¿no? Yo no hago proyectos si las personas con las que trabajo no me gustan. Veo que las personas que están involucradas en este proyecto creen en lo que están haciendo y confían en mi criterio en lo que respecta a mi parte del proyecto, por lo que yo me siento libre y cómodo. A partir de ahí voy aprendiendo y en cuanto pueda aportar cosas. ¡Gracias!